Padre Celestial Padre Celestial Padre Celestial Padre Celestial Mi Salvador Porque tú eres digno de adoración Con este canto te quiero decir Que te amo con todo el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que te amo con todo el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Mi Salvador Porque tú eres digno de adoración Aleluya Aleluya Recibe esas alabanzas de tu gloria Padre Bendito Dios Bendito Dios Música 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 Música